Cinco provincias fueron afectadas por la caída de cenizas del volcán Sangay, ubicado en Morona, Santiago. Según un informe emitido por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, las autoridades pidieron mantener la calma y tomar las precauciones necesarias. Guayaquil amaneció cubierta con un manto de cenizas este fin de semana. Es que el volcán Sangay volvió a causar estragos. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias informó que el Coloso, ubicado en Morona, Santiago, lanzó una nube de cenizas de cuatro kilómetros. Este material volcánico se esparció por el oeste del país, afectando sobre todo a las provincias de Chimborazo, Cañar, Bolívar, Los Ríos, Guayas y Santa Elena. Debido a este fenómeno, las operaciones del aeropuerto en la urbe porteña fueron suspendidas momentáneamente. No sabemos las circunstancias de lo que ha sucedido, pero sin embargo nos han comunicado que ha sido por el asunto de la caída de cenizas, de la erupción. Y vengo, ya estaba prechequeado y me dicen que no va a salir el vuelo porque ha caído ceniza y que por seguridad no salen los aviones. Las autoridades recomendaron mantener la calma y tomar precauciones como cubrirse la nariz y la boca para evitar la inhalación de partículas, no frotarse los ojos, recoger el material y botarlo en la basura sin echar agua. Pero en algunos sectores de Guayaquil, la caída del polvo volcánico estuvo acompañada de lluvia. Y mira, mírame los zapatos, mírame cómo estoy. Y por lo pronto la mascarilla creo que es un poco inútil. Hay que tener otro tipo de protección aparte de la mascarilla, usar una o doble mascarilla, de pronto gafas o algo por el estilo. Ahorita sí, porque veo todo polvo, polvo, ¿y dónde sale tanto polvo? Yo pregunto. Se reportó caída de cenizas de manera fuerte en los cantones de Payatanga, Chunchi, Huamote, Alausí y Comandá. Y de manera leve en algunos de Guayas como Milagro, donde se evidenció que con la circulación de los vehículos levantaban una nube de polvo en el ambiente. De su lado, la prefecta de la provincia visitó Bucay para entregar ayuda a los damnificados. Hemos elaborado una serie de protocolos con las direcciones involucradas y en contraste con los municipios que son los afectados para poder dar la solución inmediata. Informó Adriana Peralta. Muy bien, perfecto. Sobre todo acá está en la ciudad de Guayaquil, donde soportamos en la mañana y tarde cenizas, donde hubo en los carros prácticamente estaba todo cubierto de polvo, de cenizas y demás. Es más, en el estadio Capuel se desarrolló el compromiso donde el MLE jugó frente al Delfín. El día sábado. Y se iba a suspender en principio, estaban viendo la posibilidad de suspenderlo. Luego, incluso el Delfín llegó tarde porque cerraron el aeropuerto y tuvo que ir el Club de Manta hacia Salinas. Y de Salinas tuvo que venir en bus acá hasta la ciudad de Guayaquil porque cerraron, ¿no? Y obviamente porque en la carretera se veía mucho tema de la ceniza, esta que se volatizaba, parecía ahí que había prácticamente todo neblina. Pero no era así. En un principio pensé, porque yo pasé por Vía de la Costa en la mañana, casi en la tarde, y yo pensaba que había neblina aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Y era efectivamente la ceniza que había afectado a algunos sectores de la ciudad. Claro, justamente todo el Ecuador se levantó con esta nube de ceniza. Las redes sociales pues nuevamente comenzaron a subir las fotos. ¿Fue desde la mañana fue? Desde la mañana, no. En todo Ecuador, bueno, ciertas partes, en Chimorazo, Guaya, se levantó con esta nube de ceniza. Y pues las redes sociales comenzaron a replicar esta información. Los carros llenos de ceniza. Lo importante aquí es que tenemos que tener en cuenta y cuidados necesarios porque a propósito, y también la lluvia, estamos en temporada de lluvia y todo esto hace que se levante los parques. Tenemos que tratar de cuidar a los niños, siempre utilizar la mascarilla. Bueno, ahora otro motivo más para utilizar la mascarilla que también sería de cuidarnos. Los ojos también, ¿no? Exactamente, los ojos. Estas pequeñas partículas se convierten en roca dentro de nosotros. Es roca volcánica, ¿no? Entonces, hay que tener muchas precauciones ante estos sucesos que estamos, que está pasando en nuestro país. Claro que sí. Importantísimo tener muy presente que el volcán Sangay está en permanente actividad. Así que en cualquier momento nos puede sorprender. No nos queda sino ser muy cautos, responsables, cuidarnos y encomendarnos al todopoderoso.